En todo tiempo amar el amigo yo lo sé Porque el amor cubrirá todas las faltas de su ser Amarnos eternamente, nos ha enseñado el Señor Su amor es incomparable, nunca habrá algo mejor Todas las cosas que hagas, hazlas siempre con amor Pues es este el mandato que ha dejado nuestro Dios Amarnos eternamente, nos ha enseñado el Señor Tu amor es incomparable, nunca habrá algo mejor Las muchas aguas no podrán apagar el amor Y lograr en los ríos nunca Porque el amor ha de brillar por siempre Y nos trae la felicidad Todas las cosas que hagas, hazlas siempre con amor Pues es este el mandato que ha dejado nuestro Dios Amarnos eternamente, nos ha enseñado el Señor Tu amor es incomparable, nunca habrá algo mejor Y nos ha enseñado el Señor Las muchas aguas no podrán apagar el amor Y lograr en los ríos nunca Porque el amor ha de brillar por siempre Y nos trae la felicidad Porque el amor ha de brillar por siempre Y nos trae la felicidad Y nos trae la felicidad Y nos trae la felicidad Las muchas aguas no podrán apagar el amor Y lograr en los ríos nunca Y nos trae la felicidad Y nos trae la felicidad Y nos trae la felicidad Las muchas aguas no podrán apagar el amor Díganme de luz y ocultar Porque el amor ha de brillar por siempre Y nos trae la felicidad Señor Jesús, yo te exalto y te alabo Tú eres digno para siempre de adorar Por tu gracia y gran amor Yo soy salvo Y por siempre yo te quiero adorar De rodillas yo me poso en tu presencia Una fuente de amor empieza a brotar Tu hermosura yo la siento en mi alma Y tu santo espíritu me hace llorar Y por siempre yo te seguiré Y mi vida pertenece a ti Y mi vida pertenece a ti Díganme de luz a tu Señor Y la copa de tu amor Y el deseo de mi corazón es servirte a ti De rodillas yo me postro en tu presencia Y una fuente de amor empieza a brotar Tu hermosura yo la siento en mi alma Y tu santo espíritu me hace llorar Y por siempre yo te seguiré Y mi vida pertenece a ti Solo a ti Oúsa me Tu amor Y me sé lo de mi corazón, estén mis te a ti Solo a ti Solo a ti Úsame Señor La boca de tu amor Y el deseo de mi corazón es decirte a ti Y el deseo de mi corazón es decirte a ti Cristo, eres todo para mí Lo que soy Te amo Suficiente no será Para decir lo que has hecho en mí Y cuando pienso en donde andaba yo Y en donde ahora estoy Voy dentro de mí Voy dentro de mí Comienzo yo a cantar Cristo, eres todo para mí 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 Mi necesidad proveer Oh Cristo, eres todo para mí Eres para mí el cordero bien Mi necesidad proveer Oh Cristo, eres todo para mí Él es el cordero bien Él es el cordero bien Todo para mí Todo para mí Todo para mí Todo para mí Eres para mí el cordero bien Mi necesidad proveer Eres para mí el cordero bien Mi necesidad proveer Eres para mí el cordero bien Mi necesidad proveer Eres para mí el cordero bien Mi necesidad proveer Eres para mí el cordero bien Mi necesidad proveer Oh Cristo, eres todo para mí Tú eres todo, Cristo Eres todo para mí Eres todo para mí Todo para mí Escúchame, considérame A ti oraré, Señor Escúchame, considérame A ti oraré, Señor Escúchame, Señor Escúchame, Señor pensamientos, atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios, mi Rey y mi Dios. Añoraré, exaltaré y alabaré el Señor. Escucha Señor mi oración, considera mis pensamientos, atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios, mi Rey y mi Dios. Busca al Señor y escucha su voz, canta con gozo al Salvador, y recibirás lo bello de su amor. Y dile, y dile, y dile. Escúchame, confidérame, adiós al Señor. Escúchame, confidérame, adiós al Señor. Adiós al Señor, adiós al Señor, adiós al Señor. Adiós al Señor, adiós al Señor, adiós al Señor. Adiós al Señor, adiós al Señor, adiós al Señor. Adiós al Señor, adiós al Señor, adiós al Señor. Adiós al Señor, adiós al Señor. Adiós al Señor, adiós al Señor. Muy pronto llegarás El momento en que felices estaremos Para siempre cara a cara con Jesús Contemplando su grandeza sin igual Ya puedo imaginar Ese cántico que a alguien donaré El momento en que felices cantaré Cantaré Y la gloria de Dios y Dios nos llenará Hermoso día será Prepárate Para un precioso amanecer Prepárate Prepárate Para un precioso amanecer Prepárate No te puedes descuidar Debes estar listo siempre Ese día está muy cerca Recuérdalo Recuérdalo Que el Señor nos llenará Que hermoso día será Que hermoso día será Prepárate Prepárate Para un precioso amanecer Prepárate 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 Para un precioso amanecer Prepárate Para un precioso amanecer Prepárate 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 Para un precioso amanecer Prepárate Prepárate Para un precioso amanecer No te puedes descuidar Debes estar listo siempre Ese día está muy cerca Recuérdalo 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 Vivimos en un tiempo Tan difícil Nadie sabe Para dónde ir Cada quien con su filosofía Sin creer en quien su vida dio Y cada quien piensa como quiere Y cada quien vive como quiere Nuestro seré que el camino es Jesús No hay nadie como Él Nadie que iguale a su poder Por su gran misericordia salvo soy Mi vida el campeón Nunca me duda Que el camino es Jesús Si no puedes hoy Con tus problemas Y no sabes para dónde ir El Señor Jesús te está llamando Dale hoy una oportunidad Te dará paz para tu alma Te dará gozo y dulce calma Que el camino es Jesús No hay nadie como Él No hay nadie como Él Nadie que iguale a su poder Por su gran misericordia salvo soy Mi vida el campeón 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 El camino es Jesús, no hay nadie como Él, nadie que iguale a su poder. Por su gran misericordia aquí estoy, mi vida el cambio, nunca de dudas que el camino es Jesús. El camino es Jesús, nunca de dudas que el camino es Jesús. Gracias, Cristo, gracias. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Este cuento en el que se ha convertido la vida. Y es que en tu amor tan inmenso Y mirando con tus ojos Todo es distinto Señor Nada es igual Por sus gracias Cristo, gracias Por haberte encontrado En mi macedad Por sus gracias Cristo, gracias Porque donde quedé mi vida en ti A mi lado estás Tú me enseñaste a ver De otra manera la vida De este cuento en el que se ha convertido la vida Y es que en tu amor tan inmenso Y mirando con tus ojos Todo es distinto Señor Nada es igual Por eso gracias Por eso gracias Cristo, gracias Por haberme encontrado En mi macedad Por eso gracias Por eso gracias Cristo, gracias Gracias Y en mi macedad Por eso gracias Por eso gracias Cristo, gracias Gracias Por eso gracias Por eso gracias Gracias Y también Y también Grandes obras Grandes obras Y también Grandes obras 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 Es tener lo que hagas con Jesús, no lograrás con Él. Lo que hagas, por Jesús permanece siempre, siempre, siempre. Lo que hagas, por Jesús permanece siempre, siempre, siempre. Lo que hagas, por Jesús permanecerá por Él. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Lo que hagas por Jesús lo lograrás. ¡Por él! ¡Oh, oh, oh! Espera en el Señor el que dé la respuesta. Cualquier necesidad y Dios te la contesta. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Si hay algo que tú siempre has pedido al Señor. Y parece que no habrá contestación. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! Si hay problemas en tu vida que no puede resolver. Y parece que no tiene solución. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Espera en el Señor el que dé la respuesta. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!